Mira la cruz Tiene aquellas manos ensangrentadas Ven a cambiar tu corazón con su mirada Mira la cruz Y bebe el sentimiento eterno de su amor Ven a sentirte perdonado Que ya eres libre del pecado Ven a limpiarte con la sangre de Jesús Mira la cruz Ven a clavar tu corazón junto a Jesús Ven a sentir de su perdón Ven a buscar la salvación Ven a llenar toda tu vida con su amor Mira la cruz Mira los ojos Soy los santos de Jesús Ven a sentirte perdonado Ven a vivir junto a su lado Ven a colgar todas tus penas a la cruz Mira la cruz Y sienta el fuego inagotable de su amor Ven a quitar toda tristeza de tu alma encadenada Ven a limpiarte con la sangre derramada Mira la cruz Y bebe el sentimiento eterno de su amor Ven a sentirte perdonado Que ya eres libre del pecado Que ya eres libre del pecado Ven a limpiarte con la sangre de Jesús Mira la cruz Ven a clavar tu corazón junto a Jesús Ven a sentirte perdonado Ven a sentir de su perdón Ven a buscar la salvación Ven a llenar toda tu vida con su amor Mira la cruz Mira la cruz Mira los ojos Soy los santos de Jesús Ven a sentirte perdonado Ven a vivir junto a su lado Ven a colgar todas tus penas a la cruz Oh mira la cruz Oh mira la cruz Mira la cruz Mira los ojos Soy los santos de Jesús Ven a sentirte perdonado Ven a vivir junto a su lado Ven a colgar todas tus penas a la cruz Si lo que quieres es cambiar Mira la cruz 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 Villamos